Ay, vamos a ver ¿Por qué no veo mi vídeo En Twitch? Voy a ponerlo otra vez De Juicy Realm Supuestamente Ahora, ahora, ya está ahí Ya lo estoy viendo, estoy viendo el chat Muy bien Pues vamos con ello Vamos a empezar Este juego se llama Juicy Realm Es indie, como puede ver Y no sé muy bien de qué ver Creo que es una especie de roguelite Se puede jugar solo cooperativo Pero el cooperativo es local solo Cosa que me fastidia un poco Me gustaría que hubiera sido cooperativo online Pero bueno Aquí como veis podemos seleccionar A The Boxer 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 Pues no se puede coger Yo creo que coge Lo que más me guste Pero no es la mercenaria Vale, que tal A ver, ya empezamos Los botones Parece el hispano ¿Es pegacha? Sí Vamos a cargar Bueno, con el cuadrado ¿Y dónde tengo que ir? Porque no tengo ni idea La verdad que gráficamente es bastante bonito Me suena a un Enter del Gungie A lo mejor así Vamos a ver He visto un bicho en el puente Muy bien Esto es como el ninja Pero aparte explotará A ver si se puede abrir Sí, se puede empujar No sé qué he hecho con el triangle He echado Pero no se lo digo No sé qué he hecho con el triangle Pero el triangle ya no vale Ah, mira Esta es la energía que está abajo Con el LB Tenemos como un dash No ha fallo nada Madre mía Crítico ¿Qué es el baron pet? No Quiere morder Maldito Y yo Hasta allá Uy, ¿estas son minas? ¿O no? Estas por aquí Mira enemigo Por lo que ve ¿Qué es el baron pet? 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 Voy a esperar a que salga otra vez ¿Qué es el baron pet? Ah, vale Mira esto Que resigo ahí Qué duro, eh Haré a clear A ver A ver qué me da Que no sea Lo que me da Chupi chupi Uy, aquí hay una caja que voy a romper Probablemente tenga algo que no me valga para nada Qué vuelto Ah, no Hostia Hostia Estaba fijando en la hoguera Nada Quiero las moneditas Joder Se me va Crítico Esto no vale para nada Donde me quedé sin bala ¿Qué voy a hacer? Eso qué Nada Joder Falla más Joder Mía Vale Esto Podría haber Eso Para nada Pues lo he dado Balas Bien Ahora más A ver ¿Por aquí hay algo? A ver No A ver Para nada Que no Tampoco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Tampoco ¿Por qué? ¿Por qué? O sea que, como no coja las frutas rápido, crece. Ahora van a salir tres ahí. Exacto. El Reino de los Dumbos no se llama juego en español. Easy Reims. Joder, dale. Ah, mire. No, si me matará. Espera, hombre. Tío, hombre, ¿qué no le doy? ¿Qué está pasando? Como creepy. Un heladito. Y algo. Vamos a ver si explota esto. Vale, no explota para nada. No sé lo que es, porque no puedo hacer nada. Vamos a ver. Joder. Qué malo soy. Se me late. Bien. Pues pongo tiro... Todo lo que tengo montado aquí. Vale. ¿Y esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale. Le había disparado antes. ¿Qué hay que hacer? Le veía que sí. Área clear. No sé lo que me ha dado, no sé lo que me ha dado. No lo sé. Ahora que sale del chocolate. ¿Sale algo? Lo mismo no sale nada. ¿Es posible que hay dos y es posible que le dé uno? Ah, esto es lo que pongo con el triángulo. Vale. Ah, vale. Un arma ahí. ¿Y cómo se cambia de arma? Me gustaría saber. Ah, vale. Con el RB. Acampamento tranquilo. Voy a ver qué poner. Bloquinha de cosa, monstrua. Aquí hay un boss. Vamos a cargar. Voy a cambiar de arma. Eso es un boss, boss, boss. Un boss. Vídeo. Oblivido persona santa. Vamos a ver. Me acaba de dar. Te cae. A ver qué es el pecho. Ahora es fácil. Pero no te pones, pero... No te pones. Ahora es fácil. No, no te pones. 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 Vamos a recuperar vida, vamos a recuperar vida, me voy a lanzar, pues no es tan fácil Uy, la he cagado, la he cagado, pero no es tan fácil Vamos a ver, vamos a ver Vamos, vamos Hostia A ver Hostia 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 Ha Ha Hostia Está todo bien el pollito esto. ¡Mierda! Bien, bien, lo maldé. A ver qué me dan. Uh, ha estado dentro durante meses. Hay que dejar la arma ahí. Bien, ya ves esto. Mira qué hago. Por aquí. Por arriba. Sí. Ha acabado con el primer jefe. Esto qué es? Música. A ver qué dice. Vale, 75, una escopeta. Bien, esto qué es? Tengo 201. Estos son balas. Esto es comida, vamos curando. Bien. Me quedan 151. Vamos a comprar esto, eh. Un teclado. Ah, vale, que disparo con esto. Ya me equivoqué. Quiero este, ¿no? Vale. Y vamos a guardar las monedas. Vale. A ver qué tal con el teclado. Opción. Oh, no. Se queda pelado. Joder. Me han dado ya bien. Joder. Qué barbaridad. Más que guarde las monedas. A cambiar. Qué barbaridad. Aquí voy a morir ya. Uy. Me va alto, Matito. Que me han matado. Sí. Y aquí están los 16 minutos. He durado. Pues ese arma, ¿no? Yo sé. Podemos volver a intentar. O ir al campamento. Pues nada, señores. Aquí voy a dejar este gameplay de Juicy Realm. Un juego que la verdad está muy, muy bien. Bastante divertido. No sé la duración. Ya no sé cuánto durará. Esto puede influir bastante. Pero si sigue tal como va. La verdad que parece que está muy bien. Y nada, os dejo.